Bueno, se trata de uno de los tramos, Luis Alberto Herrera, en este caso estamos iniciando el tramo entre Avenida Millán y específicamente la calle Ramón Márquez. Bueno, la modalidad de trabajo nocturno lo que nos permite es hacer el fresado, o sea, levantar el material actual durante las horas de la noche y ya al otro día el tránsito queda habilitado, porque una calle que ha sido fresada queda habilitada para circular. ¡Gracias!